Como una flor que en marchita está, igual que la llama en el cielo se va Como muñeca que nadie llama, a veces me siento así Y viendo las nubes que están sobre mí, y escucho en el viento las aves llorar Yo canto anhelando en la oscuridad, volviendo el cielo a brillar Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran señor que nos conceda Que en este mundo en que vivimos, para el mañana un poco de paz Paz y esperanza, ruego y anhelo que nos conceda ya para todos Ese deseo que nada cuesta, es la miranza que llegó en mí Soy solo un poeta que quiere lograr, con mis canciones más cerca llegar Paloma de paz solo yo quiero ser, y así poder sembrar paz Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran señor que nos conceda Que en este mundo en que vivimos, para el mañana un poco de paz Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran señor que nos conceda ya para todos Ese deseo que nada cuesta, es la miranza que llegó en mí Ven aquí a cantar, ruego y anhelo al gran señor que nos conceda ya para todos Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran señor que nos conceda ya para todos